Vamos, más o menos, a lo que se prepara Es un día muy especial, mi nombre es José Vila y estoy director de director de Disney Channel en España y Portugal Este día es un día tan especial para todos vosotros que tenemos a ejecutivos de Disney a nivel internacional Tenemos hoy con nosotros a John Harding que es el responsable de los Disney Channel para toda Europa, Oriente Medio y África Y tenemos también con nosotros a Patricia Wilber que es la responsable de venta de publicidad a nivel mundial para todos nuestros canales Bueno, estamos hoy aquí para hablar de las grandes cosas que van a ocurrir en Disney Channel en España Porque realmente estamos convencidos de que, tal y como dice la invitación que todos habéis recibido llega algo grande Como todos sabéis, Disney Channel se lanzó en España hace ahora 10 años como un canal de televisión de pago Hoy estamos presentes en más de 2 millones de hogares a través de las principales plataformas de pago Estos 10 primeros años han sido para nosotros años llenos de éxitos Realmente, en estos 10 años nos hemos conseguido consolidar como el canal infantil número uno de la televisión de pago en España Y yo creo que Disney Channel es claramente el canal favorito de los niños en España Pero por supuesto, Disney Channel no tiene éxito solo entre los niños Sino que como consecuencia de la gran calidad de sus contenidos, como consecuencia de la confianza que generan sus programas Disney Channel también tiene gran aceptación entre los padres Y nos encontramos con que la mayoría de los padres en España dicen que Disney Channel es el canal favorito para sus hijos Disney Channel es una película que se ha convertido en un auténtico fenómeno entre todos los niños en España Y hoy podemos encontrar productos con la marca High School Musical en multitud de áreas de negocio Por ejemplo, llegamos incluso a tener hasta un espectáculo sobre hielo o un musical que en estos momentos está de gira en todas las principales ciudades de España Por supuesto, hay muchos otros productos de que no hay éxito dentro de nuestra cartera de productos Tenemos productos como Hannah Montana o como Las Chita Girls Pues en todas estas series, todas estas películas de Disney Channel generan una conexión con la audiencia Una conexión con los niños y con sus familias realmente especial Generan una conexión que no se limita solo a producir audiencia cuando se emiten en televisión Sino que va mucho más allá Y estas películas y estas series crean auténticos fans Crean niños y familias que se apasionan por sus historias Que se apasionan por su música y que se apasionan con sus personales Me gustaría enseñaros un vídeo de cómo son estos fans en los distintos sitios del mundo Por favor Gracias a todos Todos No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 de estar, porque básicamente la misma programación, el mismo tipo de programas que han hecho de Disney Channel un gran éxito en la televisión de pago, van a seguir estando disponibles también en Disney Channel a través de TNT. Esto incluye series de acción real, como las ya conocidas Hannah Montana, Raven, o nuestro estreno más reciente que se llama Los Magos de World of the Plays. Incluye también series de animación, entre las cuales tenemos nuevo producto, nuestra última creación, que se llama Finias y Flor, pero por supuesto los personajes favoritos de los niños ya conocidos, como King Possible, como American Dragon, como Cuzco, un operador en el cole, o otros productos más clásicos como pueden ser La Banda del Patio o Lilo y Sticks. Las películas también seguirán estando en nuestro canal. Las películas originales Disney Channel van a ser una parte fundamental de nuestra programación y se trata de 70 películas, 70 películas desarrolladas específicamente para los niños y sus familias que van a formar parte de nuestra programación. Por ejemplo, este verano vamos a poder ver títulos en nuestro canal como High School Musical, tanto High School Musical 1 como 2. Tendremos también Salta, Las Chita Girls 2 y veremos próximamente nuestro gran estreno que se titula Camp Rock, pero del cual hablaremos con un poquito más detalle y más adelante. En cuanto a los más pequeños de la casa, también van a seguir teniendo su sitio dentro de Disney Channel. Disney Channel tendrá también una franja de programación preescolar donde seguiremos emitiendo contenidos para que los niños aprendan jugando. Contenidos como la serie que se titula Manumanitas o como Mis Amigos Tigre y Pueblo. Y finalmente, también vamos a realizar producción propia. Seguiremos haciendo productos que conecten específicamente con los niños españoles. Series como un cambio de clase o series como cosas de la vida. Esas series seguirán estando en nuestro canal y seguiremos haciendo este tipo de producción. Pero yo creo que lo mejor es que veamos un breve vídeo para que tengamos todos una idea visual del tipo de programación que vamos a tener en el canal. Por favor. ¡Aquí es otro sitio para el exclusivo paseo que deberás a partir del 1 de junio en Disney Channel. En 5, 4, 3, 2, 1... ¡Ahhh! 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 ¡Aaah! ¡Aah! ¡Y ahora vamos a cambiar el esqueleto! ¡Iji! ¡Ahhh! ¡No voy a tope! ¡No voy a tope! Me he enterado de que intentas salvar al mundo. Exacto. A que tu hermano mayor muera. Cuando mueras puedo quedarme con tu cuarto. ¡Que rock! 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 El 1 de julio, James Algo Grande. Por fin para todos, Disney Channel y TVT. ¡Que rock! ¡Que rock! Esta es la programación que vamos a tener Yo creo que habrá muy pocos niños Muy pocas familias que se puedan resistir A un canal como Disney Channel Hemos visto aquí muchos productos En realidad la dimensión Y realmente yo creo que el secreto Del éxito de muchos de nuestros productos Es identificar el actor El talento adecuado para cada uno de esos productos ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo es el proceso de identificar La artista mejor para cada uno de los casos? Bueno, pues tenemos hoy aquí A la persona ideal Para hablar de sus temas Tenemos hoy aquí a la persona que es responsable Del desarrollo del producto De la producción y de la programación De todos los Disney Channels a nivel mundial Es un honor para mí presentar A mi colega y amigo Gary Mars Presidente de la Universidad de México Gracias José Pensaba hacer toda mi presentación en español Pero creo que me entenderás mejor si hablo en inglés Entonces, thank you José Y hablaré en inglés Y como has escuchado de José Hemos tenido un gran suceso este pasado año Launchando películas y series Que han convertido un fenómeno mundial Y así que lo que me gustaría hacer hoy Es darles un pequeño window En cómo vamos a crear Que entendamos cómo creamos estas películas y series Que son responsables del éxito mundial Del que disfrutamos Lo que para mí queda claro Es que la creación de ese algo grande Tiene que ver con el talento Y Disney Channel tiene que trabajar Con mucho cuidado Al elegir y lanzar el talento Así que, ¿qué es lo que estamos buscando? Bueno, es como buscar Una especie de tu vida Uno no sabe exactamente qué es lo que está buscando Pero lo reconoce cuando lo ve Sin embargo, siempre buscamos Cualidades particulares Que sea atractivo Que sea... Es precioso Hace dos años hasta... Hace casi dos años estaba en Texas Sí Preparándose para su audición De Isabella ¿Y qué ha pasado en estos dos años? Bien, pues estos últimos dos años Han sido Bastante asombrosos, podría decir Ahora estoy trabajando en un álbum Y hace dos años Estaba viendo Kelly Clarkson Todos la conocéis Estaba viendo un concierto Estaba viendo en Dallas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Realmente va a haber un Disney Channel Entonces, el Disney Channel que nosotros vamos a emitir a través de la Televisión Digital Terrestre es el que tenemos también a través de todas las plataformas de pago que lo quieran incluir en su oferta La programación pasa a la misma, efectivamente, y este es, yo creo que, bueno, hemos visto un adelanto, yo creo que bastante claro de qué tipo de programación vamos a tener en este canal ¿Cómo ha sido? Que había un concurso, decías, ¿no? Sí, 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 ha habido un concurso, yo creo que entre todos los exclusivistas más potentes que hay en España Y afortunadamente... Afortunadamente... Atletizing Atletizing Enhorabuena Muchas gracias Porque yo creo que estábamos diciendo que el mensaje llega algo grande y yo creo que afortunadamente llegan dos cosas grandes Lo primero que vamos a la TDT y que es por fin un canal para todo el mundo pero también por fin es una posibilidad publicitaria que antes no tenía cabida en la plataforma de pago, ¿no? Yo creo que José Vila nos ha dicho todas las cosas que tiene este canal Sí, sí, sí Y yo creo que por fin vamos a poder ofrecerlo al mercado publicitario Y que antes no se podía hacer, ¿no? Lo que no se puede hacer antes... Claro, eran patrocinios muy puntuales Ya No había una oferta comercial como la que ahora pretendemos dar para este canal, ¿no? Vale, vale, vais a meter ahora Los anunciantes estaban deseando, estaban buscando Si tú notabas ya que había demanda por parte de anunciantes españoles en tener un canal abierto, ¿o no? Claro, no teníamos esa percepción porque es la primera vez que tomamos contacto con Disney Pero yo creo que los valores que representa Disney, la marca, el valor, la confianza, todos los valores cualitativos que da y que tiene este producto Yo creo que son valores que un anunciante tiene que apreciar Lo que pasa es que a Netflix Advertising sois un poquito, presentáis un poquito la publicidad, vamos a decir, la menos convencional, la menos machacona, la menos aburrida No el spot y el bloque que no hay quien lo aguante ya Claro Creo que vosotros vais por ahí, por eso hay muchos medios que estamos ahí muy en favor Sí ¿Cómo vais a hacer, cómo va a ser el modelo en este nuevo canal? ¿Por dónde vais ahí? ¿Por ese modelo vuestro? Sí ¿O si vais a ver, va a haber bloques publicitados? ¿Cómo va a haber? ¿Qué tipo de publicidad vais a meter? ¿Qué formato? Al final, como una sección abierta, necesitaremos los bloques publicitados Vale Porque habrá que generar un volumen suficiente, pero lógicamente tú sabes y nosotros somos un poco los abanderados De trabajar sobre el buen formato, sobre integrar la publicidad mucho más Y hemos visto aquí ejemplos que permiten una integración total, ¿no? Porque estos valores de esas nuevas series como Camp Rock, High School Musical Si se integran mejor con una marca, los valores fluyen hacia un lado hacia otro Entonces intentaremos mucha publicidad especial, intentaremos mucha integración con contenido Pero el bloque publicitario existirá también Al principio supongo las ofertas serán económicas porque la audiencia todavía tiene que empezar a crearse, ¿no? La TTT tampoco está todavía del todo implantada, así que ahí vais a empezar con su ayuda, me imagino, ¿no? En cuanto a las ofertas al mercado, ¿no? Al final tenemos que dar de probar también el producto Vamos a tener paquetes que muy pronto del mercado publicitario van a salir promocionales de lanzamiento Y empieza el 1 de julio Y luego tenemos, y ahí planteado también, que haya marcas que se vinculen en mayor medida con Disney Un selecto en el que puedan estar muchas marcas Tenemos muchas ideas, la verdad que es muy atractivo el producto Afortunadamente, hemos ganado dentro de todos esos grandes competidores que han existido Y queremos hacer muchas cosas diferentes En función de que el mercado se anime, nosotros nos vamos a animar mucho antes Vale, pues muchísimas gracias A ti Muy bien, primero lo que te voy a preguntar es un poco, apostáis Me parece, bueno, ante todo hay que decir que es una muy buena iniciativa Así que por fin en abierto, ya era hora de que la televisión en abierto en España Pues tenga también canales temáticos, ¿no? Porque el anunciante al que yo me debo como portal que somos de publicidad marketing Tiene ahí problemas, ¿no? Es decir, que no había creo que ningún canal en este país en abierto para el target de niños Un target importante, o juvenil, ¿no? Vamos a decirlo En ese sentido Familia Familia, es verdad, sí, vamos a decirlo más Eso sí que es una cosa, una noticia buena, hay que decirlo así de claro ¿Cuál va a ser el formato? ¿Qué tipo de publicidad vamos a ver? Porque Antena 3 Advertising, con los que he hablado antes, que los conozco bien Los compañeros que están ahí Lógicamente ellos siempre han apostado por formatos un poco innovadores Tanto por el spot publicitario de toda la vida, el bloque de siempre Que ya está un poco la gente saturada de él Aunque ya me han dicho que en una televisión abierta Pues a lo mejor habrá que ir por ahí ¿Qué es un poco tu idea ahí en ese sentido? ¿Qué tipo de formatos vais a empezar a emplear para el anunciante? Realmente yo creo que nuestra idea es Nosotros estamos en este mercado con una mente muy abierta Nosotros vamos a aceptar, por supuesto, la publicidad convencional De 20 segundos, 10 segundos, los spots tradicionales Pero también estamos abiertos totalmente a explorar nuevas posibilidades Conocer patrocinios, formatos Realmente yo creo que esto se trata de Los grupos creativos que están trabajando conjuntamente con los grupos de Antena 3 Advertising Y bueno, desarrollaremos aquellos formatos que nos permitan ser más eficaces en el mercado público Hace dos meses tuve la ocasión de conocer al director de marketing de Super RTL De la que mencioné antes en mi pregunta Una de las emisoras para mí más potentes que hay en Europa Y bien hechas, que Tima tiene un joint venture con vosotros Con Disney Channel Y esta gente, me acuerdo, en la presentación que hizo fenomenal Qué pena que no hubiese nadie de España o de tus compañeros aquí en Antena 3 La que hizo ahí en la presentación en el congreso este Fue que, sobre todo el tema de la cercanía a los niños, ¿no? El tema de los eventos, que creo que has sacado algunos en tus vídeos Que creo que es muy norteamericano Pero los alemanes enseguida, que son gente que copian mucho más rápido en España a lo norteamericano Que yo no sé por qué aquí tardamos tanto en copiar lo bueno Eso ya habría que preguntárselo Ellos enseguida lo han implantado ahí muy bien Dicen que el merchandising y eso es fundamental, ¿no? El tema de productos y la cercanía con conciertos, con formas, ¿no? No sé, ¿qué pensáis o qué vais a hacer ahí? ¿Qué va a haber en España? Bueno, nosotros, todo ese tipo Realmente, a nivel internacional, Disney Channel se está convirtiendo cada vez más en una fuente de negocio para toda la compañía Y, efectivamente, esa fuente de negocio es por lo que tú dices Pero yo creo que esa vocación de explotar lo que nosotros llamamos las franquicias Como, por ejemplo, High School Musical, que hemos mencionado antes High School Musical no solamente es una película Sino que tiene la capacidad de desarrollar toda una enorme cantidad de productos alrededor de High School Musical Y eso lo estamos haciendo en España Bueno, tanto TVDs, como bandas sonoras, como naciones, todo ese tipo de cosas también Lo que pasa es que, claro, el modelo alemán siempre es un poco más abierto Este Super RTL lo que hacen es, me imagino, comprar cosas de Disney Channel Pero también de otras producciones, ¿no? Para niños Aquí en este caso tuyo va a ser solo Disney Channel Ahí hay un pequeño límite ya, ¿no? No, no, no Sí, solo producciones o vas a comprar también Nosotros compramos ¿Ah, sí? Hoy en Disney Channel tenemos programación que no es Que no tiene por qué ser de ellos, de Disney Channel Tenemos, pues hombre, para hacer un ejemplo Tenemos una telenovela que se llama Floricienta Esa telenovela la tenemos en Disney Channel Y no tiene que ver con, no es un producto, entiendo Vamos a ver también productos de fuera Nosotros yo creo que en Disney Channel lo que queremos es hacer la programación más adecuada para las familias Y eso, obviamente, va a tener una componente muy importante de nuestro propio producto Echamos que ese producto es el mejor Pero además haremos adquisiciones y compraremos productos A mí personalmente me interesa la curiosidad personal ¿Cuál es la cara que pusieron los amigos de Soji Cable cuando les dijisteis, ¿no? Supongo que ese día estuve que ibais a crear este canal Porque claro, ahora mismo hay gente que lo está pagando y gente que lo va a ver gratis Con lo cual es un poquito un choque brutal, ¿no? Es decir, ¿qué cara pusieron cuando se enteraron de eso, si se puede decir eso? Me gustaría saberlo Personalmente ya un poco por... Nosotros... Nosotros hacemos este movimiento no para abandonar la televisión de pago Nosotros este movimiento lo estamos haciendo para tener una presencia Tanto en la televisión en abierto como en la televisión de pago Con lo mismo, ¿no? Con el mismo programa, has dicho antes, ¿no? Con el mismo canal Los dos canales en lo mismo No, pero aparte de eso, aparte de que efectivamente el mismo canal se pueda distribuir en las plataformas Nosotros tenemos la capacidad de producir canales que tengan contenidos diferentes De ese canal que se va a emitir en abierto y que permita tener un papel diferenciador claro para la televisión de pago Y con sobrecables, ¿no? Estamos precisamente trabajando en eso Y, bueno, nuestro canal, PlayTalks Snake, seguirá estando en sobrecable y estamos trabajando en... Diferenciarlo, dices en diferenciarlo, en que los canales sean diferentes a los que va a ver la gente en abierto A ver si lo entiendo Nosotros podemos hacer no solo un canal, nosotros podemos hacer 4 canales por fin Si, que deis materia suficiente, ya, ya Un canal lo podemos tener en televisión en abierto y el resto de los canales lo podemos tener en televisión de pago Bueno, si a mi parece, vuelvo a decir, yo voy al origen de la... de la... esta conversación Que me parece muy bien, fantástico, en Alemania hay 3 en abierto Está... Kenda... Silden Channel, Kika, está SuperRTL y está también Nickelodeon, ¿no? Que también sería competencia, no sé, que en España todavía no creo que me quita en abierto, ¿no? Nickelodeon o Niki, o como se llama el de los niños, está también en la plataforma, creo, de... de los amigos Es decir, que ese todavía le queda dar el salto y competir un poco con el tuyo, que algún día, quién sabe Es decir, Alemania hay 3, y eso es lo que quiere el consumidor de hoy, ¿no? Variedad Y que los niños puedan elegir, lo que no podría ser es que no haya ninguno en España, ¿no? Y lo suyo sería que la televisión española se ponga las pilas y también algún día cree, ¿no? Tienen algo, no sé, creo que tienen ahí un canal en la TTT medio, ¿no? Que es medio infantil, medio... Tienen otro, sí, pero yo creo que nosotros realmente... Ya, ya, ya... Para mí lo importante es que Disney Channel es el canal que ahora va a pasar Sí, sí, que queréis ser el número uno ¿Qué pensáis en la audiencia? La TTT todavía está poco desarrollada en España, ¿no? Como somos un país que vamos lento en todo, somos el caracol de Europa y del mundo ¿Qué va a pasar cuando...? Bueno, exagerando un poco, ya lo sé, pero... Somos lentos, hay que decirlo en todo Ya te digo, alemanes y otros son mucho más rápidos en copiar las ideas buenas americanas Y aquí no sé lo que pasa con América, que tenemos algún problema, supongo Ideológico, lo que sea, pero el tema es... La TTT, que va un poco lenta, ¿qué creéis en qué audiencia va a haber? Porque eso sigue interesado al anunciante ¿Qué audiencia crees que va a tener tu canal al principio, en julio? Yo creo que lo que va a pasar en la TTT es una cosa que estaremos viendo en el futuro Pero desde luego lo que estamos convencidos es que un canal como el nuestro va a funcionar Y va a tirar de la TTT entera Y va a ayudar a la TTT Eso sí, es verdad, sí, sí Pero que las audiencias ahora mismo son todavía más o menos flojas Bueno, pues muchísimas gracias